Inventario 16BS2735 corresponde a un vehículo Elantra modelo 2016 color gris Presenta daño en la parte frontal Alcanzamos a ver su fascia, suelta, posiblemente dañada Presenta varios tallones en la parte central Cuenta con su parrilla y su emblema Su rejilla inferior dañada Cuenta con la rejilla del lado derecho Ambos faros sueltos y rotos La tolva inferior suelta y rota Alcanzamos a ver la otra rejilla dañada Su refuerzo de fascia ligeramente doblado El cofre dañado, descuadrado Su marco radiador lo alcanzamos a ver doblado de la parte superior Bastidores doblados Alcanzamos a ver el bastidor delantero derecho El motor aparentemente completo Cuenta con su portafiltro, su batería, su computadora Su caja de fusibles Cuenta con aceite de motor Nivel correcto, su aceite un poco sucio Ligeramente sucio Pasamos a su costado izquierdo Cuenta con rines de aluminio tallado Sus llantas un 70% de vida La salpicadera dañada El parabrisas estrellado Del lado izquierdo Puertas del lado izquierdo Aparentemente en buenas condiciones El espejo izquierdo completo Pasamos al interior Vestiduras sucias Cuenta con sus tapetes El vehículo es automático Cuenta con un módulo de estéreo original El vehículo enciende correctamente Cuenta con 21.447 kilómetros Alcanzamos a ver el kilometraje Se apagan todos sus testigos correctamente Cuenta con una llave de encendido normal Y un control Interior trasero Vestiduras sucias Cuenta con tapetes Interior de la cajuela Cuenta con su gato Su llave Su llanta de refacción Parte trasera Aparentemente en buenas condiciones Las calaveras O tapa cajuela Con sus emblemas Su fascia Varios tallones Costado derecho Rines tallados Llantas un 70% de vida Puertas Presenta ligeros rayones El espejo derecho completo Su salpicadera dañada Doblada La salpicadera derecha Salpicadera de no 4 取 Muisco Men Su rainfall Are